con el Junior para este fin de semana bueno, teniendo en cuenta que pues los chicos de la selección Colombia sub 20, llegaron el 29 de España y pues John Vélez aterrizó el 30 estaría entrenando hoy en la tarde con Junior Vélez entrena esta tarde con Junior usted lo ve convocado, yo lo veo convocado no, yo no lo veo convocado yo sabía, pero me está preguntando que tipo tan negativo usted está muy negativo usted me está preguntando o quiere que responda lo que usted también respondió no, 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 sino que todo es no creo ya deje estar diciendo, diga sí o no, pero creo uno no cree algo, uno dice sí o no hombre esa es, Dios mío todo es no creo yo sí lo veo por las necesidades no creo, no creo diga sí, pero ese cuento de que yo no creo lo deja dudoso no, no lo veo no lo veo, yo dije no lo veo no lo veo, no lo creo yo dije no lo veo es una vaina bueno, no, no, no no va a estar bueno, es que si digo no va a estar van a decir que yo después dije que no o sea, para a mí no me parece que va a estar el partido el lunes pero es que usted no es el técnico no me parece 20 años en sangre 20 años 20 años el físico que tiene ese muchacho 20 años hoy se necesita vas a jugar en casa, Sergio pero ha estado desde el momento inicial con la concentración y los ejercicios que ha implementado el profe Hernán Darío desde que empezó todo esto en Solimilla no y el médico el preparador físico hace un par de días tiene una entrevista que para el partido el lunes van a estar los que estén 100% físicamente si John Velas acaba de llegar yo no creo que vaya a estar no fue el mismo que me cuestionó cuando llegó Andoesa y me criticaron acá porque yo dije que no debía jugar enseguida y ahora este sí son dos cosas diferentes ah, sí, claro y yo le estoy diciendo que no va a jugar este viene de jugar, señor este viene de entrenar por eso, pero con Selección Colombia ajá sí el técnico de la Selección Colombia hay necesidades hay vacíos en este equipo es diferente sí, yo sé yo sé por lo menos concentrado, Sergio eso está bien, perfecto pero yo no creo que lo vaya a concentrar para el partido el lunes no es su pensamiento ajá sí, no ha estado desde que inició el proceso del bolivio esta semana yo no creo que lo vaya a convocar para el partido el lunes ahora, a mí me encantaría no, ahí se va a acomodar no se vaya a acomodar Juan no se vaya a acomodar no, no, no a mí me encantaría que lo convoquen hace cinco minutos le dije antes de que Valentina lo dijera hace cinco minutos le dije ojalá John Vélez tenga la oportunidad porque va a estar por encima seguramente Díaz Moreno futbolísticamente mejor que Díaz que Sergi que cualquier otro jugador en esa posición yo lo tendría yo lo tendría pero yo no creo que lo vaya a convocar es muy difícil de entender o sea, es que no te entiendo no, no yo soy incomprendido en este panel sí, sí, pobrecito la víctima del hombre ahora no, increíble estoy bien incomprendido definitivamente pero yo no ha estado desde el día uno de esta semana larga ¿por qué les hace pensar que lo van a convocar el lunes? porque el pelado de Millonario llegó jugó hizo dos goles por ejemplo bueno ¿el Bolillo ya ha contado con Vélez desde que llegó? pues viene de la selección no pero es que ni siquiera desde que llegó el Bolillo ha contado con John Vélez si ya por lo menos llegó Bolillo para el partido con Santa Fe tuvo la oportunidad de tener a Vélez ah bueno por lo menos ya lo conoce ya ha tratado con él ya ha tenido la oportunidad de verlo en los entrenamientos pero no ha pasado porque desde que llegó estaba concentrado con la selección sub-20 desde que llegó el Bolillo entonces ¿qué nos hace pensar a nosotros que lo va a tener para el lunes? ojalá porque juega mejor que todos porque está mejor que todos porque está preparado porque no se arrugó porque si llega le pueden decir que está listo para jugar profe yo juego por situaciones no hay que porque llegas ay no porque creo que debe llegar de España hace tres días ojalá ojalá imagínate que le digan a Bolillo Jómez oye estoy cansado ojalá lo ponga el lunes lo pelan ojalá lo ponga el lunes que el colega Sergio Vargas no le parece pero es que ojalá lo ponga el lunes ojalá ojalá imagínate ¿cuándo llegaron Valentina? ¿cuándo llegaron? dale dale el 29 el 29 o sea llegaron antes de ayer hace dos días hace dos días fue miércoles partido lunes ay estoy encantado profesor lo pela el Bolillo y yo he dicho eso pero es que yo he dicho que él le va a decir al Bolillo no profe que yo estoy cansado no sino que no ha estado desde el día martes entrenando con el equipo en Solinilla y en la sede deportiva es tan difícil entender eso o sea las 1200 personas más Luis Ángel y yo no entendemos y tú eres el único que te entiendes no 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 quiero que me explique eso si es verdad porque tú eres tú eres el único que te entiende yo no he podido entenderte qué pena no sé yo sí los entiendo aterrizar con la selección les hace falta abrir un poco la mente para entender hay que ser open mind en la vida mentalista usted ahora no 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 mentalista no mente abierta que es diferente a ver mente abierta open mind te quiero hacer una pregunta te quiero hacer una pregunta la última vez cuando Vélez estuvo en la selección llegó y qué hizo y quién era el técnico nada otra vez quién era el técnico no pero quién era el técnico la última vez que Vélez llegó de la selección y jugó qué hizo quién era el técnico jugar al fútbol pero quién era el técnico pero usted dice que porque no lo conoce que porque no lo conozca no lo ha tenido no lo ha tenido en estos momentos que le manden el pase gol que le hizo al chino Sandoval para ver si no lo va a conocer genial genial que lo ponga el lunes yo sería el más feliz del mundo en ver a John Vélez el lunes no te crees no te crees bueno ya eso es usted si no me cree pero ¿te crees que el bolillo Gómez no tiene referencia de John Vélez? no 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 y como que él no dijo también que iba a revisar cambiando 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 porque no conoce el grupo pero bueno John Vélez lo convoca y está mejor físicamente que los compañeros ¿quiere sacar ahí tiene usted la respuesta mejor físicamente quiere sacar a Didier Moreno quiere sacar a Didier Moreno pero quiere meter a Homer Martínez que salió por problemas musculares en el partido pasado llega John Vélez musculares en una semana larga ya se tuvo que haber recuperado a menos de que es médico usted sabe no porque es que ya también quiero adelantar pero es que un jugador por una molestia como la de Homer se ha demorado más de una semana en recuperarse ¿usted por qué cree que Homer tiene molestia muscular? eso es lo que acaba de decir usted ¿usted por qué cree que Homer tiene molestia muscular? no sé desconozco cuando una persona la operan de la rodilla y se recupera lo más probable es que la otra pierna haya perdido la masa muscular y se generan un momentico los desgarros y todo lo que haya pasado pregúntale a Falcao García que se lesionó muscularmente toda la pierna un momentico pierna derecha por el regreso ¿qué dijo el bolillo cuando salió Homer? Homer estaba mal físicamente entonces hoy usted usted Sergio Vargas quiere sacar a Didier Moreno para meter a Homer no esperate un momentico pero si llega el pelado de 20 años de la sub 20 a jugar no lo mete a jugar primero primero que todo primero que todo si Homer no está que después el profe diga el motivo por el cual no lo convocó precisamente por eso que usted está explicando y yo no estoy sacando a Homer perdón a Didier para meter a Homer porque Homer no fue titular en el partido pasado con Didier estoy sacando a Didier para meter a Sergio que es diferente son dos cosas diferentes entonces otra vez otra vez son dos cosas diferentes su opción de titular no es ni Didier ni tampoco John Vélez que está bien vino de la selección Colombia hizo un pase gol su opción es un jugador que llegó estuvo 20 minutos y le quiere dar la titular frente a Alianza Petrolera dime la lógica de esa situación yo tendría a John Vélez de titular pero yo siempre tengo en cuenta los contextos ¿cuál es el contexto en este momento? no entreno desde el día martes con el equipo lo cual me da a entender a mí que el profesor Hernán Darío Gómez no lo tendría en cuenta para el partido el lunes ahora si le hacen las pruebas físicas como se las vienen haciendo a todos los jugadores y hombre el pelado está al 100% y mucho más que lo convoque el profe para el día lunes es que yo vuelvo y digo yo lo convocaría para el día lunes pero con base en toda esta semana larga de concentración de pruebas físicas de trabajo no es embarajada hoy me ha dado tres respuestas con el tema de John Vélez no, no, no es que mira en serio es que estamos hablando de algo tan sencillo de piezas en el fútbol estamos hablando de algo tan sencillo en piezas en el fútbol yo lo convocaría yo lo convocaría para el día lunes pero entendiendo el contexto en el que está en este momento John Vélez que apenas acaba de llegar ayer que dijo Valentina que va a concentrar apenas el día o que va a entrenar el día de hoy su primera opción de titular es un pelado que jugó 15 minutos luego de una lesión de, ¿de qué fue? Tibia y Peroné ¿qué fue lo de Sergen? usted prefiere a Didier prefiero a Didier por encima de Sergen y prefiero a Vélez por encima de todo pero su primera su primera opción es un pelado que viene en una lesión pero si no hay más ¿cómo que no hay más? le estoy diciendo que está viniendo uno de la selección Colombia tiene a Didier Moreno y el otro está lesionado entrenó desde el día uno desde el día martes en donde Aquiles imagínate en donde Aquiles titular de una vez pero no entrenó desde el día uno con el equipo desde el día martes no está entrenando con el equipo no tiene el mismo trabajo físico en estos momentos que el resto de sus compañeros ahora si el profe les hace los análisis y lo tiene perfecto genial maravilloso yo lo tendría en cuenta el día lunes yo no le veo ningún problema a eso pues yo lo tendría de titular pero si el profe no lo tiene desde el día martes es que ojalá confundido confundido porque me ha dado tres argumentos no lo lleva no lo lleva o no iría después me dice que sí cree que pueda ser no pero cuál fue el primero cuál fue el primero cuál fue el primero que no qué que no lo llevaría al bolillo después me dice que puede creer que lo puedan concentrar y ahorita me dice que puede ser hasta titular pero es que definitivamente aquí tergiversan a nadie te entiende a nadie te entiende absolutamente todo vuelvo y digo si fuera por mí yo llevo a John Vélez el lunes pero el jugador apenas va a empezar a entrenar el día de hoy y el profesor no lo ha tenido desde el día martes el día martes empezaron un trabajo fuerte o me equivoco con el resto de los compañeros un trabajo fuerte el martes en Solinilla y en la sede un trabajo fuerte para ver cómo está el físico de este equipo pero si él está aún mejor que muchos de los que están ahí Sergio genial que lo lleven entonces cuál es el problema Sergio pero es que no está desde el martes usted sabe cómo está John Vélez físicamente en estos momentos puede estar mejor que los que están hoy entrenando puede estar mejor por eso pero es que usted no tiene la seguridad no lo descarte serio estás hablando como si el partido fuera el domingo es el lunes por eso entrenan viernes entrenan sábado el domingo y el lunes usted cree que no hay tiempo a hacer fútbol todavía no no hay recontra tiempo pero no estaba desde el martes Juan pero no estaba desde el martes es que ese es mi punto ahora que salga a declarar es que mañana ojalá atienda el profe Hernán Darío mañana es el último día viable para que pueda atender para conocer qué puedo opinar con relación a este tema de John Vélez si se lo va a convocar pero entonces para qué para qué hacen una concentración un día martes con todo un equipo lo ponen a prueba físicamente si van a jugar el día viernes ya lo van a convocar el lunes yo no entiendo yo no entiendo ahora vuelvo y digo yo lo convoco qué tiene que ver la concentración del martes con que el pelado esté en la selección colombia y llegue el miércoles o sea explícame que no está al igual que no está al igual en los entrenamientos con relación a sus compañeros las cargas de trabajo no son iguales en serio serio y qué es que estaban haciendo en España comiendo jamón serrano nada más o qué pero allá en España tenía a Díder Moreno a Carlos Sierra menos mal no lo tenía al lado menos mal pero estaba entrenando un trabajo completamente distinto con el profe Cárdenas nada Sergio que no pueda ir estaba haciendo lo mismo que ellos acá entrenando trabajando jugando estaba entrenando trabajando jugando con otro equipo con otro entrenador un proyecto un trabajo muy diferente al de Junior y usted cree que no existen los espalmes es fácil levantar un teléfono y preguntar cómo fue el trabajo de John Vélez qué hizo John Vélez claro que tiene que ver Sergio absolutamente nada que ver saludo al colega Alan Navarro en España vuelvo y digo fuerte abrazo a Alan vuelvo y digo yo convocaría a John Vélez pero no creo que lo vayan a convocar la palabra la frase que no le gusta a Juan no creo yo no creo yo no creo tienes que estar seguro de las cosas yo no creo si no creo yo no puedo asegurar algo que no tengo una evidencia que yo pueda decir hombre es seguro no la tengo por eso digo yo no creo que lo voy a convocar estrellas para esta discusión no la vi como estrella para esta discusión dale compartir 199 likes 1060 personas conectadas señor yo le voy a decir una cosa esta semana no lo he entendido no no es que nunca me gustaría que viera el programa del lunes del martes del miércoles del jueves nunca me han entendido porque no lo entiendo nueve meses nunca me han entendido no lo entiendo no lo entiendo 323 23 23 23